hola hola mis queridos que más que me cuentan espero que la vida los esté tratando muy bien en esta oportunidad quiero que me acompañen a ver este vídeo que tiene un título muy chévere muy llamativo y dije ahí quiero que lo veamos juntos tiene como título la tierra privilegiada mexicana una potencia mundial llena de tesoros naturales a mí me encanta no sólo la energía de los mexicanos no solamente su deliciosa comida sino que su belleza y atracción naturales así que estoy segura de que este vídeo va a ser muy emocionante y como siempre me va a querer ir a hacer más ir a ver conocer más de méxico así que como siempre también les dejaré aquí en la descripción el link directo para que vayan y dejen su amor al igual que de su apoyo o no les cuesta nada así que dejen ese like suscríbanse a mi canal activen la campanita nos vemos en mis otras redes sociales en todas estoy como alexa lópez col sin más preámbulos nos fuimos la privilegiada geografía mexicana un país lleno de tesoros naturales en méxico conviven el pasado y el presente tiene sitios arqueológicos ancestrales comida y bebidas tradicionales que se han preservado por siglos en el transcurso de la historia en ningún otro país de las américas hay tantas reminiscencias del pasado como en méxico este país tuvo lo mejor de varios periodos históricos las construcciones y cultura gastronómica de civilizaciones pero colombinas y las edificaciones del virreinato más importante de españa alguna vez méxico fue un país más grande pero perdió más de la mitad de su territorio en una guerra con eeuu pese a perder territorios importantes méxico aún mantiene una posición privilegiada para el comercio internacional como perdió más del doble de su territorio como es la geografía de méxico uno de los países culturalmente más ricos como aprovecha sus aguas para el comercio internacional todo esto y más sobre la geografía mexicana en este vídeo antes de meternos a fondo no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones y méxico se encuentra en la parte meridional de américa del norte tiene una superficie de casi dos millones de kilómetros cuadrados. Después de Brasil y Argentina, es el tercer país más grande de América Latina y el décimo cuarto del mundo. Si México estuviera en Sudamérica, ocuparía más del territorio de Chile y Venezuela juntos. Si estuviera en Europa, ocuparía el equivalente a cinco países, Suecia, España, Ucrania, Noruega y Austria. Aunque es indudable que su territorio es grande, en realidad México era más del doble de lo que es ahora. Para entender cómo se convirtió en el territorio actual, tenemos que retroceder muchos años y contar el origen de este país. Hace más de 30.000 años, cazadores y recolectores nómadas descubrieron y habitaron el territorio actual de México. Con los años se conformaron las primeras civilizaciones que habitaron los territorios conocidos como Oasis América, Arido América, Mesoamérica. Hacia 1521, los españoles conquistaron el territorio mexicano, luego de hacer alianzas con las tribus indígenas tlaxcaltecas, texcocanos y totonacas, para derrotar a los mexicas, la gran civilización aborigen mexicana. Cuauhtémoc fue uno de los héroes nacionales asesinado por los españoles, el último indígena tlatoani mexica. Tras la caída de México, Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca, España conformó oficialmente el Virreinato de la Nueva España en 1535. En total tenía 7.657.000 kilómetros cuadrados, el equivalente a casi el territorio de Australia, el sexto país más grande del mundo. El Virreinato integraba los territorios del Imperio Español en América del Norte, América Central, Asia y Oceanía. Su capital era Ciudad de México. 63 Virreyes gobernaron Nueva España durante alrededor de 300 años de dominación española. Durante ese periodo, España repelió invasiones extranjeras, como las de Francia y movimientos independentistas de nativos mexicanos. El dominio de España sobre México se debilitó cuando Francia ocupó el territorio en 1808. Los reyes Carlos IV y Fernando VII de España abdicaron en favor del francés Napoleón Bonaparte, quien dejó al mando de la corona española a su hermano, José Bonaparte. Ante la ausencia de un rey legítimo, el Ayuntamiento de México reclamó la soberanía del país. Surgieron varios grupos armados que querían la independencia de México. Sin embargo, se produjo un golpe de estado contra el Virrey, José de Iturrigaray, que le apoyaba la soberanía. El resultado fue la represión del movimiento independentista. A pesar de la derrota, la independencia de México era un hecho destinado a consagrarse. Luego de 11 años de luchas, capturas, ejecuciones, México concretó su independencia el 27 de septiembre del año 1821. Una vez libres, el país se convirtió en una monarquía parlamentaria y conformó su propio imperio. Su emperador, Agustín de Iturbide, ejecutó una serie de planes para mejorar la economía y política del país. Ofreció a colonos estadounidenses siete años libres de impuestos en Texas, territorio que entonces pertenecía a México y permitió la esclavitud. Sin embargo, todavía prevalecían movimientos republicanos contra el Imperio de México. Consiguieron la abdicación de Agustín de Iturbide en 1823, seguida por su exilio en Europa. En México, fue declarado traidor, pero Iturbide no lo sabía. Cuando volvió a México, fue fusilado. Luego de esto, se instauró una república en 1824. Guadalupe Victoria, el nuevo presidente, atrajo más colonos conservando las políticas implementadas por Iturbide en Texas. Esto sería un problema, ya que la mayoría de esos colonos venía de Estados Unidos y pronto declararían Texas como un estado independiente de México. En 1846, Estados Unidos inició una serie de provocaciones. James K. Polk, entonces presidente de Estados Unidos, ordenó un avance de tropas hasta la desembocadura del Río Grande, reclamando Texas como su límite sur. Polk declaró la anexión de Texas, pero México no reconoció esta decisión. Entonces, estalló la guerra México-Estadounidense por la disputa de estos territorios. Luego de varias batallas, México fue derrotado. En 1848, se firmó el Tratado Guadalupe-Hidalgo, y lo que comenzó como la anexión de Texas, terminó como la apropiación de más de la mitad del territorio mexicano. Se estableció el Río Bravo o Río Grande como límite sur de Estados Unidos. México cedió alrededor de 2.360.000 kilómetros cuadrados de su territorio, el equivalente a casi el territorio de Argelia, el décimo país más grande del mundo. Estados Unidos anexó el territorio actual de los Estados de California, Nevada, Colorado, Utah, Nuevo México, Arizona, Texas, Oregon, Washington, Florida y partes de Idaho, Montana, Wyoming, Kansas, Oklahoma y Louisiana. Si vemos este mapa, todo lo que ves en blanco es el territorio perdido de México. México, por su parte, quedó conformado por 31 estados y el Distrito Federal. Tiene frontera al norte con Estados Unidos, al oeste y al sur con el Océano Pacífico, al este con el Golfo de México y el Mar Caribe, y al sur con Guatemala y Belice. También tiene islas y archipiélagos, Tres Marías en el Pacífico, y frente a la península de Yucatán, las Islas de Cozumel y Mujeres. Por su ubicación, México es un paso obligatorio para los migrantes que viajan desde Sudamérica y Centroamérica. Veamos cuál es su ruta y cómo cruzan hacia Estados Unidos. La frontera norte y la frontera sur Los migrantes cruzan la frontera sur de México para continuar su camino hacia el norte. Con 1.149 kilómetros, la frontera sur se extiende por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, los cuales limitan con países fronterizos como Guatemala y Belice. Si vemos este mapa, hecho por la página Arquitectos con la Gente, observamos que los migrantes tienen varias formas para llegar a Estados Unidos. A través de la Ruta del Pacífico, por el oeste de México, la Ruta del Golfo, por el este del país y la Ruta Centro, un trayecto que recorre el Tren La Bestia. También llamado Tren de la Muerte, este vehículo es utilizado por migrantes, en su mayoría provenientes de El Salvador, Honduras, Guatemala, Venezuela, Cuba y Haití, para llegar a Estados Unidos. Los migrantes tienen que tomar varios trenes. Toman esta ruta porque pueden subir sin autorización y de forma gratuita. Pero en el camino se arriesgan a toparse con narcotraficantes, grupos armados y de extorsión. Los migrantes serán presa usual del cártel de los Zetas. Hay todo tipo de peligros, robo, asalto, extorsión, intimidación, amenazas, corrupción, destrucción de documentos, detención sin asesoría legal y violaciones sexuales. Se estima que el 80% de los migrantes serán asaltados o robados en su camino hacia Estados Unidos, mientras que el 60% de las mujeres sufrirá abusos sexuales. Si es tan peligroso, ¿por qué eligen esta ruta? Aunque peligrosa, la bestia evita 48 puntos de detención de México y varios centros de control migratorio. Les permite esconderse de las autoridades. Los migrantes atraviesan geografías hostiles a lo largo del viaje. Entre México y Guatemala cruzan a través de selvas, ríos y montañas. En el extremo norte, a través de desiertos y largas carreteras. El viaje por tren se puede iniciar en las ciudades de Tapachula, Arriaga o Ciudad Ixtepec. Después continúan su viaje a través del territorio de México para llegar a ciudades fronterizas del norte, como Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros. La frontera norte es una línea de 3.185 kilómetros que comparten México y Estados Unidos. De oeste a este, los estados fronterizos son California, Arizona, Nuevo México y Texas. En Estados Unidos, del lado de México están Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La frontera entre Tijuana y San Diego es la más cruzada del mundo occidental. México, un país diverso e histórico. México tiene alrededor de 130 millones de habitantes y su población es la más hispanohablante del mundo, aproximadamente dos veces y media más que la de España o Colombia. Además del español, también se hablan 67 lenguas indígenas. Los tres estados más poblados de México son el Estado de México, con 16.9 millones de personas, Ciudad de México, con 9.2 millones de personas y Jalisco, con 8.3 millones de personas. Las ciudades o municipios más poblados son Tijuana, Ciudad de México, Ecatepec de Morelos, León, Puebla y Ciudad Juárez. Solo la zona metropolitana de Ciudad de México tiene más de 22 millones de habitantes. Es la sexta más poblada del planeta. El 85% del país está formada por cadenas montañosas, recetas y numerosos valles. Más de la mitad de los habitantes de México viven en el centro del país. En cambio, las extensas áreas del norte árido y el sur selvático tienen poca población. Territorio de México se puede dividir en ocho regiones. Noroeste, Norte, Noreste, Centro Occidente, Centro Sur, Golfo de México, Pacífico Sur y Península de Yucatán. ¿Habrás oído alguna vez sobre los terremotos en México? Pues bien, esto se debe a que el país está situado en el borde occidental de la enorme placa de América del Norte, por lo que es susceptible a terremotos por la interacción con las placas del Pacífico, de Cocos y del Caribe. Dos grandes montañas moldean la geografía del país. Al oeste está la Sierra Madre Occidental, la cual se extiende 1.250 kilómetros entre la frontera con Estados Unidos y la desembocadora del río Lerma, el más largo de México. Al este está la Sierra Madre Oriental, también tiene alrededor de 1.250 kilómetros y se extiende desde el río Bravo hasta el eje neovolcánico, en el centro del país, donde se unen ambas sierras. México tiene 85 ríos principales, los más caudalosos son el Usumacinta y el Grijalva, los cuales se encuentran entre México y Guatemala. El primero tiene un caudal de 5.250 metros cúbicos por segundo y 850 kilómetros de longitud. Es de los más largos de Centroamérica. Por su parte, el río Grijalva tiene un caudal de 2.750 metros cúbicos por segundo y 480 kilómetros de longitud. Es el principal productor de energía hidroeléctrica de México. Entre los más largos está el río Bravo, como se le llama en México, o río Grande, como se llama del lado de Estados Unidos. Este cuerpo de agua tiene 3.034 kilómetros de longitud y es el cuarto río más largo de América del Norte. Nace en Colorado y pasa por Nuevo México, Texas, del lado de Estados Unidos, y por Chihuahua y Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, del lado de México. Conforma una frontera natural entre ambos países y desemboca en el Golfo de México. El país también tiene un territorio costero de alrededor de 11.592 kilómetros. Sus costas tienen acceso al Océano Pacífico, al Océano Atlántico, al Mar Caribe, al Golfo de California y al de México. De los 31 estados y el Distrito Capital, 17 tienen costas. En las zonas costeras se han instalado alrededor de 117 puertos. Los más destacados son Manzanillo, Veracruz, Lázaro Cárdenas, Altamira y Ensenada. Según el Gobierno de México, estos puertos son relevantes por su ubicación, instalaciones, capacidad de almacenamiento y carga diversa, que los hacen sumamente estratégicos para el desarrollo económico del país. El puerto de Veracruz se considera el más importante del país, ya que se conecta con vías ferroviarias y carreteras. Si vemos este mapa, podemos observar cómo tiene distintas conexiones, lo cual permite un mejor flujo comercial desde el sur de México hasta Estados Unidos. Como se encuentra al sur de México, el puerto de Veracruz es un enclave comercial porque puede viajar a través del Golfo de México hacia el Océano Atlántico. Otros puertos tienen acceso al Océano Pacífico. El acceso a estas aguas permite el intercambio comercial hacia Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Europa, África, Asia y Medio Oriente. México y Estados Unidos tienen facilidades de comercio por su cercanía. En la cuenca oceánica del Golfo de México están los estados mexicanos de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y del otro lado, en territorio estadounidense, los estados de Florida, Alabama, Mississippi, Luisiana y Texas. El Golfo de México sirve de puente comercial entre ellos. Desde puertos de ciudades de Estados Unidos, como Cincinnati, Chicago, Pittsburgh, San Luis, Sioux City, Minneapolis-San Paul, Muscogee, Shiverport y Memphis, se transporta mercancía a través del río Mississippi y puede llegar hasta varias ciudades y el Golfo de México. La conexión con dos océanos y su cercanía con uno de los países más poderosos del mundo hace que México tenga una gran ventaja para el comercio internacional. A través de sus puertos tiene conexión con más de 145 países. Aparte de su ubicación, resulta un país atractivo por su mano de obra barata, la exención de impuestos y los bajos costos en transporte de carga. México, la segunda economía de América Latina. México ha experimentado ciclos de auge y caída económica en el transcurso de los años. Sin embargo, a pesar de las dificultades, es la décimo cuarta economía mundial, la segunda de América Latina y la cuarta del continente. Según el Departamento de Estado, en 2021, el comercio de bienes y servicios de Estados Unidos con México totalizó 725.007 millones de dólares, lo que convirtió a México en el segundo socio comercial más grande de Estados Unidos. Su industria manufacturera representa una quinta parte del Producto Interno Bruto. En cuanto a la agricultura, México es demasiado árido o montañoso para que se desarrollen cultivos, así que solo una quinta parte del territorio tiene potencial para esta actividad. Casi una quinta parte de los trabajadores están en empleos relacionados con este sector. Sus principales cultivos son maíz, caña de azúcar, sorgo, trigo, tomates, plátanos, chiles, pimientos verdes, frijoles, cebada, aguacates, agave azul y café. En el país se producen dos cultivos que rara vez crecen en otros lugares. El enequén, del género agave, una planta de la que se produce fibras para muebles y cordalería. Y también maguey, otra planta de la familia agave, que se utiliza para bebidas alcohólicas. El tequila y el mezcal también provienen de plantas de agave. México es el principal productor de aguacate del mundo, el cuarto en cerveza y uno de los principales de vainilla. En cuanto a la minería, es el principal productor de plata mundial. Silver Belt es la zona principal de yacimientos, un área que se extiende desde Guanajuato y Zacatecas, en la Mesa Central, hasta Chihuahua, en la Mesa del Norte. Además, es de los países más activos en producción y exportación de petróleo. Con una producción de cientos de miles de millones de barriles al año, los principales yacimientos están en el Golfo de México, Poza Rica, cerca de Tuxpan, la Cuenca Tampico-Mizantla y varios campos en Chiapas y Tabasco. También hay varios yacimientos de gas natural cerca de Reynosa, al noreste de México, así como en Veracruz y en la región de Chiapas-Tabasco, en la costa del Golfo de México. A pesar de que México es un país importante de América Latina, la sociedad mexicana se caracteriza por la desigualdad, con extremos de riqueza y pobreza. Esta gama de luchas sociales, económicas y culturales, fue la que llevó al gran poeta mexicano Octavio Paz a decir lo siguiente. Las épocas pasadas nunca se desvanecen por completo y la sangre aún gotea de todas sus heridas, hasta de las más antiguas. A veces las creencias y los sentimientos más remotos o hostiles se encuentran juntos en una ciudad o en un alma, o se superponen como pirámides precolombinas que casi siempre ocultan otras. Sin embargo, esto no impide que México sea reconocido mundialmente por tener una de las culturas más ricas del mundo. Pese a sus diferencias sociales, hay dos aspectos que unen a todos los mexicanos, la comida y la música, y también lo que ello implica, las bebidas. La más famosa es el tequila, se considera una variedad de mezcal, aunque es una bebida distinta, se extrae del agave tequilana, de la variedad azul, mientras que el mezcal se obtiene de 14 especies de agave. De ahí la frase se llama tequila, pero se apellida mezcal. El nombre tequila se refiere a la denominación de origen del territorio donde se produce. Tequila, una ciudad del estado de Jalisco. La gastronomía de México es una de las más ricas del mundo. Resulta de la fusión de ingredientes y técnicas de la cultura prehispánica y la cocina europea. El maíz, frijol, chile, jitomate, calabaza, aguacate, cacahuate, amaranto, hierbas y otros provienen de las civilizaciones precolombinas. El trigo, arroz, café, comino, hierbabuena, laurel, orégano, perejil, cerdo, res, pollo, cebolla, limón, naranja, plátano, son el resultado del intercambio cultural durante el virreinato de Nueva España. México aportó al mundo varios ingredientes ancestrales, como el maíz, frijol, chile, aguacate y jitomate. La importancia de la gastronomía de México ha sido tal que fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el año 2010 y es considerada una de las mejores del mundo. Sin estos ingredientes, la fusión y mezcla de gastronomía no sería tan diversa como lo es ahora. No hay otro país en América Latina donde se note el contraste cultural de las grandes civilizaciones prehispánicas como ocurre en México. Muestra de ello es Teotihuacán o las pirámides mayas de Chichen Itza y Tulum, las cuales contrastan con pueblos coloniales como Taxco y Querétaro. Es por esto que México está en Norteamérica, pero es latinoamericano, ya que comparte sus raíces históricas, culturales y lingüísticas con otros países de esta región. México es un enclave mundial por su ubicación geográfica. Está en una zona estratégica para el comercio internacional y cerca de países importantes como Estados Unidos. De cierta manera es el puente entre Norteamérica y el resto del continente, por lo que resulta favorable para la cooperación internacional y entre los países vecinos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta. Ay, me ha encantado este video, está muy chévere, muy explícito y quiero empezar diciendo, empecemos por la parte histórica, ¿no? Que nos comentaban aquí, primero de la conquista española, que la palabra conquista me parece que no está correctamente usada, porque conquista es como cuando uno está de acuerdo, ¿no? Cuando uno lo conquistan. Y déjenme decirles también que por ahí alguien en uno de los comentarios me había escrito antes que los mexicas, que era la cultura predominante cuando los españoles fueron a conquistar, pues digamos que eran muy rudos y les daban muy malas condiciones a los mexicanos, ¿no? Eso escuché, eso me estuvieron diciendo por ahí y que muchos de ellos, digamos que estaban de acuerdo en darle ese golpe de estado a los mexicas para que los españoles fueran a gobernar. Obviamente los mexicanos no sabían qué era lo que esperaba, les esperaba, ¿no? Obviamente dijeron, bueno, tiene esta gente aquí, de pronto con ellos no nos vaya tan mal como nos está yendo. Y es que obviamente los niveles sociales siempre han existido y no es un secreto para nadie que siempre ha habido clases privilegiadas versus esclavos, ¿no? Y sigue sucediendo hasta el día de hoy en una sociedad donde podemos todavía ver muchas diferencias a nivel económico, ¿no? Entonces, no sé, díganmelo ustedes, abramos controversia. Piensan ustedes que los mexicanos sí lo vieron de esa manera, decir, oh, están aquí los españoles porque nos van a ayudar a liberarnos de estos mexicas que son, que están gobernando de una manera pues como una dictadura en donde no hay ni siquiera las condiciones básicas de vida para los mexicanos y los mexicanos que estaban en ese tiempo tratando de sobrevivir, ¿no? No sé, díganmelo ustedes. Sin embargo, para nadie es un secreto también lo que mostró la historia de lo que hicieron los mexicanos, a mí, de lo que hicieron los españoles, donde pues lastimosamente se erradicó muchísimas costumbres de los mexicanos en muchos aspectos, incluyendo el habla, las lenguas que se hablaban, la religión, las costumbres típicas, las costumbres ancestrales indígenas, que creo que ahí sí es donde uno dice ay, qué dolor, porque eso hace justamente parte de la huella cultural. Sin embargo, México ha hecho un gran esfuerzo por preservar todas estas cosas, tanto a nivel gastronómico como en sus grandes construcciones, ¿no? Que todavía se siguen manteniendo intactas y que todavía quedan muchísimas por descubrir. Y una de esas construcciones asombrosas es Teotihuacán, quien yo personalmente tuve la oportunidad de ir, así que si ustedes no han ido a ver ese vídeo, se los dejo por aquí en el canal, está en mi carpeta de contenido propio. Yo fui a los globos de Teotihuacán y también fui a un tour que me hicieron en Teotihuacán, donde aprendí muchísimo de toda esta cultura, de toda la organización social, política y económica que se tenía en este tiempo y de tratar de entender un poquito más el porqué de muchas cosas, así que a mí me encantó ese recorrido, la pasé bueno, comer rico, comer rico, les compartí mi experiencia. Así que si quieren ir a ver ese vídeo, pues mijos, aprovechen y vayan también. Por otro lado, pasamos al tema de Estados Unidos invadiendo y robando tierras de México. ¡Qué fea esa palabra! Pero pues hay que usarla porque fue lo que sucedió. Hubo un engaño con unos temas ahí de unas tierras de Texas y después, como que a las buenas o a las malas, y ya después resultaron fue tomándose más de lo que debían y pues por apoyo de otros países y donde obviamente ganaban en tecnología armamentista, pues Estados Unidos pudo ganar esta guerra y quedarse con este territorio. Y es lo que es la historia. Y lastimosamente, pues es una de las cosas que sigue caracterizando a los estadounidenses y yo siempre he dicho lo mismo. Agradezco a este país, Estados Unidos, ustedes saben, yo vivo en Nueva Jersey, por abrirme las puertas, por darme la oportunidad de trabajar, por darme la oportunidad de revalidar mi carrera, lo que estudié en Colombia, ejercerlo acá, tener un trabajo, mejorar mis condiciones de vida. Pero estoy hablando a los que están arriba, que a veces toman decisiones que afectan a las demás personas de los otros países. Y justamente ese es el tema por el cual las otras personas de los otros países, en este caso de Latinoamérica, especialmente de Sudamérica y Centroamérica, tenemos que tomar decisiones de dejar nuestro país, de dejar nuestro hogar, nuestra familia y venir hacia el norte a buscar una mejor oportunidad de vida. ¿Ustedes creen que ellos lo hacen porque quieren? ¿O lo hacemos porque hay? Sí, nada, qué chévere. No, lastimosamente hay mucho sacrificio de por medio y se veía en este cruce justamente por la frontera, en la famosa bestia, en donde hay personas que han tenido que pasar condiciones impresionantemente difíciles. Conozco historias de primera mano, es complejo. Yo creo que por eso el tema migratorio me llega tanto al corazón, a pesar de que yo personalmente no tuve que vivirlo gracias al cielo, sí puedo ver día a día las condiciones de... las condiciones que no son iguales para los migrantes versus las personas que sí tienen documentos y que lo más triste es que en muchas ocasiones inclusive trabajan más que las que sí tienen todos estos privilegios. Lo digo por los mexicanos que llevan siendo la mano de obra del fundamento de este país por muchísimos años y donde lastimosamente ni siquiera les brinda las condiciones de poder ir a visitar a su familia o de tener un trabajo que sí le brinde las condiciones como días de enfermedad, vacaciones y demás. Es un tema complejo, sabemos históricamente cuál es la razón. Saqueos y guerras por parte de Estados Unidos, esto no es un secreto para nadie, bloqueos y todas estas cuestiones. Estoy hablando de los que lideran, de los que están arriba tomando estas decisiones. La gente de a pie, el estadounidense de a pie, que está conmigo en el mismo nivel, entre comillas, bajo el mismo sistema, pues viene o mal ni siquiera está enterado de lo que sucede ni en la historia ni el por qué ni de nada, ¿no? Es una cuestión cultural y creo que la mayoría de la gente pues es buena, por lo menos los que yo he conocido, los estadounidenses de a pie, han sido buenas personas, he trabajado con muchos de ellos y tienen muchas cosas buenas que rescatar. Entonces, por otro lado, hablemos de la parte de la geografía de México. Para nadie es un secreto este privilegio de la parte geográfica en donde tiene justamente estas dos costas que le permite dar una variedad en la naturaleza impresionante. Nosotros en Colombia solo tenemos un pedacito de costa, así que ver a México con toda esta extensión tan grande, toda esta diversidad, uno empieza a entender y dice ¡Ah! Ya entendí por qué es que siempre hay un lugar nuevo que no conocía, que no había escuchado, que tiene su propia cultura dentro de la cultura general del país, que tiene sus propias costumbres, que tiene su propia gastronomía y bueno, todo este tema. Y también a nivel de transporte, ¿no? Y cómo pueden intercambiar todos estos recursos con otros países, con otras partes del continente. Así que esto los hace definitivamente ser lo que son hoy en día y encaminarse hacia la potencia que se están encaminando. O sea, sí, México ha tenido muchas ventajas a nivel geográfico, pero también le ha tocado librar unas guerras impresionantes y aún así se mantienen de pie, continúan trabajando cada día y se están direccionando hacia ser una potencia mundial. Así que a mí me encanta, les sigo deseando lo mejor a México, lindo México querido. Tiene muchos lugares hermosos que estoy segura de que la vida y el universo me van a permitir conocer. Así que por allá nos veremos en México y todos estos lugares hermosos. Así que bueno, también recuerden que si les ha gustado este video pueden dejar su like, suscribirse a mi canal, activar la campanita. Nos vemos en mis otras redes sociales. Mi frase favorita, ha llegado mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.